todo muy bien señor líder por suerte si sargento aquí me gusta chicos hoy nos toca entrenamiento numero 71 break contact si? un battledrill tambien eh el contacto es de replegar no lo hemos superado no podemos seguir llevándonos en la posicion donde estamos ubicados y necesitamos si o si para evitar bajas o para seguir evitando bajas replegar a que se llama romper contacto con el enemigo? a salir de la visión del enemigo que tiene sobre nosotros si? literalmente en pocas palabras es que no nos vean que no nos vean que no nos pueda tirar que no tenga una linea de tiro directa hacia nosotros se entiende? eso es hacia pocas palabras que lo que es romper contacto con el enemigo salir de la linea de tiro de el enemigo bien para los que estuvieron en el momento de replegar anterior que se dio en marzo saben que es muy lejos es falta mucha coordinación necesita mucha coordinación mucha comunicación que el líder llega a uno de los pares de los novios y demás etc que el motor se verá es que el señor que el líder de la de los Bueno, una vez que nos dicen, nos indica ya sea el líder de equipo, líder de escuadra, romper contacto o replegar, se empieza, ahora vamos a ver las técnicas, hay unas 4 técnicas para replegar, las vamos a ver un poquito más adelante. Una vez que se da esa orden de repliegue, nadie se puede quedar adelante, y no vale el, no, pero lo tengo a tiro, lo voy a matar y después replego, no, lo tienen a tiro, lo pueden matar, buenísimo, repliegan igual, no me interesa si lo pueden matar, porque que una persona se quede en el frente de batalla, me significa una baja, se aísla del equipo y puede significar una baja a él, ¿se entiende? Se indica, break contact, repliegue, abandonan totalmente la línea donde están disparando y repliegan, ya sea con la técnica que sea, como les haya dicho el líder, no me importa, repliegan, nadie se queda adelante, ¿sí? Esto es importantísimo, el que se queda adelante solo, aislado del equipo, es baja total. ¿Se aclaró en esto? Afirmativo. Afirmativo. Perfecto. Está bueno que cuando estamos avanzando en una ruta de avance X, el líder de equipo, el líder de escuadra, diga, bueno, chicos, en tal caso, si sabemos que vamos a tener contacto del enemigo inminente, ¿no? Está bueno que se diga, bueno, vamos a repliegar para tal dirección. Así ya, si se indica un repliegue, estamos más ágil a la hora de maniobrar. Bueno, el repliegue o el break contact, básicamente es un equipo que hace fuego de cobertura, una base de fuego, y otro equipo que repliega, que va hacia atrás, línea contraria al enemigo, o hacia donde haya dicho líder de equipo que se mueva. Es básicamente siempre, vamos a ver que hay diferentes técnicas, diferentes movimientos, pero a grandes rasgos es siempre lo mismo. Una base de fuego, que devuelve el fuego suprimiendo al enemigo, por más que no lo pueda abatir porque sabemos que nos está superando en fuego, pero igualmente suprimimos para ayudar al repliegue del equipo que está o más expuesto o lo que sea, ¿sí? Como saben, como les digo siempre, el fuego de supresión tiene que ser violento, ya sea con ACMG, con el fuego de GL, con lo que sea, ¿sí? El fuego de violencia en el fuego de supresión, como siempre les digo. Obviamente está además decir que siempre que el equipo que repliega lanza humo para nublar la visual del enemigo hacia el equipo que está replegando. ¿Entiende esto? Perfecto, entonces, humo, repliego, humo, repliego. Ojo con el humo, ¿sí? Yo les digo que tiren humo, pero ojo, sean conscientes de cuánto humo están tirando. Hay una delegada línea entre poco humo y mucho humo. Si hay mucho humo, ustedes no van a poder ver, el equipo que está haciendo la base de fuego no va a poder ver al enemigo, y se van a marear, ¿sí? Imagínense en una situación que hay mucho humo, no saben para dónde salir por el humo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que ojo con el humo. Utilícenlo porque es útil, pero no se abusen. T, heridos. Va a haber heridos, ¿sí? Repliegue generalmente, como les digo, no superan el número, no superan el fuego, hay heridos. Por lo tanto, los heridos, no quiero usar la palabra abandonar, pero se dejan en el campo de batalla hasta que podamos retornar a ellos. ¿Por qué? Porque si tenemos que volver a buscar el herido, es arriesgar a otra persona, a otro binomio, etcétera. ¿Sí? Son más bajas. En la vida real no se deja nadie detrás. Bueno, acá vamos a intentar no dejar a nadie detrás, sí vamos a volver tarde o temprano, pero siempre intentamos prevalecer la mayor cantidad de elementos posibles. ¿Se entiende esto? Una vez que se consolida la posición, una vez que estamos seguros de que podemos avanzar, volver a buscar al enemigo, ya sea porque antes, no sé, hubo un fuego de artillería, o un ataque de caso, o no sé, hayamos flanqueado y pudimos avanzar. Buenísimo. Volvemos a buscar los heridos, los recuperamos, listo, seguimos. ¿Sí? Pero nunca estén preocupados o muy nerviosos por el hecho de que tenga bajas. Las bajas, cuando empieza el tiroteo, están y van a estar siempre. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Hasta el momento? Bien, perfecto. Diferentes tipos de retiradas. Tenemos cuatro tipos. Retiradas por saltos, retirada en formación de cuña, retirada en columna y la americana. La más usual, la que usamos nosotros, es la de por saltos. A lo sumo, alguna vez habrán hecho una americana, que está muy buena de hacer, a mí es la que más me gusta. Pero la de saltos es la más común. ¿En qué constan? Aguárdenme un segundo. Como dije, bueno, vamos diciendo una por una. Vayan al Tuyla, así les voy mostrando más o menos cómo hacemos. Tenemos al enemigo de este lado. ¿Sí? Imagínense, este es el enemigo. No supera totalmente el número, o en fuego. ¿Sí? Capaz no el número, pero sí el poder de fuego. Nosotros venimos por acá. ¿Sí? Somos dos equipos. Venimos por acá. Y el enemigo nos empieza a abrir fuego. Lo primero que hacemos cuando nos abre un fuego, es reaccionar al contacto. React to contact. ¿Sí? Una vez que pasó ese react to contact, lo que hacemos, si es necesario, si el líder de equipo. ¿Sí? Ojo acá los líderes de equipo. Si ustedes ven que necesitan hacer un replego, un break contact, háganlo. ¿Sí? Háganlo sin que yo se los pida. Yo, como saben, estoy atrás, no miro, no los escucho, pero a veces no puedo ver en tiempo real lo que está pasando adelante. Así que, no tengan miedo en replegar si es necesario. ¿Sí? Tomen esa iniciativa. ¿Sí? Yo confío en ustedes, por algo están de líder de equipo. Así que, tómense esa libertad si es necesario. ¿Sí? Bien, no se abre un fuego, ¿no? Lo que hace una retirada por saltos es un... ¿Cómo se llama esto? Un salto alternado, si quieren. O escalonado dependiendo del terreno. Hacia atrás. Hacia línea contraria al enemigo o hacia donde diga el líder dependiendo del terreno. Bueno, capaz hay una colina que nos tapa hacia la izquierda, al oblicuo trasero izquierdo. Y bueno, vamos para ese lado, ¿sí? Entonces, suponiendo, vamos a hacer de cuenta que tenemos que ir para atrás. El equipo que está adelante es el que está más al descubierto, digamos, o que está más bajo fuego enemigo, ¿no? Entonces, el otro equipo que quedó más arresguardado o más a cobertura, va a ser el que le dé la base de fuego, ¿sí? Este equipo que quedó más arresguardado o más a cobertura, empieza a abrir fuego sobre el enemigo, permitiéndole al... Ojo, ¿eh? No se piense que esto es equipo rojo y equipo azul, ¿sí? Entonces, imagínense que son, no sé, dos binomios, si quieren. Bueno, piénsenlo como un equipo, puede ser tanto equipo como binomios, ¿sí? No, piensen como rojo y azul, rojo y azul, no. Puede ser un equipo, el navegante y el auxiliar, y después tenés la ametralladora y el EOD ponele, o lo que sea. ¿Puedo agregar una cosa, Reza? Sí, dale. Que también es muy situacional, porque si justo el que está un poquito más atrás es el que quedó mucho más expuesto, la prioridad es que ambos equipos puedan replegar bien y lleguen vivos. Sí, por eso digo, en este caso... Por eso equipo no tiene que ver con equipos. ¿Cómo? Claro, que no tiene que ver precisamente con equipos, tiene que ver con posiciones y con, bueno, las personas que estén ahí, no es que justo es por equipo azul y equipo rojo siempre. No, no, por eso digo, por eso digo, no se tomen eso como que siempre el equipo azul, el equipo rojo, no. Como dice Lucas, es situacional, ¿sí? Entonces, supongamos que este equipo que está adelante está siendo supremido, entonces el equipo que quedó más retrasado o más a resguardo es el que hace la base de fuego. Base de fuego de supresión. Entonces, en este momento va a ser cuando el equipo que quedó más adelantado lanza humo, ¿sí? Para cubrir su retirada y se retira, ¿sí? Se retira a resguardo. Una vez que llegó a resguardo, le avisa al otro equipo, estoy a resguardo, te cubro, empieza a abrir fuego, ¿sí? Y ahí es cuando este equipo deja de abrir fuego. Deja de abrir fuego. Y empieza a abrir el otro equipo. Una vez que el otro equipo empieza a abrir fuego de supresión, no me borren, por favor. Va a retornar para atrás, ¿sí? Siempre pasando o no, dependiendo del tipo de salto que haya dicho el líder, ¿sí? Bueno, imagínense que está un poquito más atrás. Y así, sucesivamente, hasta perder de visual al enemigo o evitar que nos siga disparando, ¿sí? ¿Se entendió? Es muy sencillo, es lo que hacemos casi siempre en una retirada. Por saltos alternados o escalenados hacia atrás o en dirección contraria al enemigo. Podemos me echar un squad attack después. También, sí, sí, sí. Una vez que ya están consolidados y que vieron más o menos la situación del enemigo, se puede ver qué hacemos. Si flanqueamos, si pedimos un ataque a artillería, lo que sea, ¿sí? ¿Alguna duda de la retirada por saltos? Negativo. Negativo. Después pasamos a la de cuña, ¿sí? La cuña es un poquito más difícil porque generalmente no sale así naturalmente. Tenemos a nuestro equipo que viene en formación de cuña, ¿sí? Va avanzando. De la nada el enemigo abre fuego, ¿sí? React to contact, igual. En este momento cuando el líder del equipo ordena el repliegue o la retirada, los puntas, ¿sí? Que generalmente son las MG o una MG, perdón, una MG y algún otro disubinomio, empiezan a abrir fuego. Este va a ser como el equipo que abre fuego, ¿sí? Que hace la base de cobertura, la base de fuego. Mientras que lo que se le denomina el bloque central de la cuña, las tres personitas, ¿sí? Repliegan hacia la dirección que le diga al líder. Repliegan y se ponen a resguardo. Cuando estas personitas se ponen a resguardo, abren fuego sobre el enemigo, ¿sí? Yo tengo una duda sobre eso. Bien, decime. La cuña, cuando empieza, o sea, el bloque central de la cuña, ¿se cambia la forma de la cuña sin vierte o la siguen manteniendo a la forma de la punta? Se puede invertir. No es, no necesariamente tienen que ir en cuña a replegar. Porque el repliegue tiene que ser rápido. Si se tienen que poner, a ver, bueno, a ver, ¿estamos en cuña o no estamos en cuña? ¿Estamos replegando en cuña? No, sí, no. Nos van a aterrar mucho. Entonces, lo mejor en la retirada es... Salir rápido. Humo, me repliego rápido. No es necesario que mantengan la formación en el repliegue. ¿Puedo agregar una cosa más a eso? Sí. Que recuerden que luego las personas que están en el centro y repliegan, avisen dónde van a quedar y avisen a los que se quedaron por dónde tienen que replegar. Porque muchas veces se van a poner en el medio, muchas veces se van a poner a los costados y los que quedaron ahí adelante están expuestos disparando hacia adelante y cubriéndolos a ustedes. Exacto. Ustedes se tienen que encargar de ayudar al equipo que viene replegando a replegar bien. Por eso les digo muy atentos a la conciencia situacional, ¿sí? A saber dónde está cada uno de sus miembros del equipo. Porque, ¿qué pasa? La comunicación. Exacto. Para pasar por atrás de la línea de fuego de sus aliados y así sucesivamente hasta replegar. Quedo como una hormiga, boludo. Piolín. Bueno, ¿alguna duda de esto? Ah, una cosita. Una cosa que generalmente no sale. Es muy difícil de lograr mucha coordinación con el equipo. Suponiendo que reciben fuego de un costado. ¿No? Hórral esto. Suponiendo que les reciben fuego de un costado. Los flanquean, digamos. ¿No? Y viene la cuña por acá. Tiki, tiki, tiki y tiki. Ahí está. Ustedes avanzan para allá, ¿no? Entonces, los flanquean por un costado, los empiezan a atacar. Y acá es diferente el movimiento de la cuña. ¿Por qué? Estas personitas que quedaron acá. El flanco, digamos, de la cuña que está frente al enemigo. Va a ser el que se mantenga a ser la base de fuego. Al principio. ¿Sí? Y los otros dos, estas personitas que quedaron del otro lado de la cuña, se van a mover como haciendo una especie de línea de fuego. ¿Sí? Hacia acá. Para posibilitar el repliegue de estas unidades. ¿Sí? Cuando estas unidades que están arriba, que quedaron aisladas, llegan a... Ah, espera, que lo hago con otro color, así lo entienden mejor. Mejor. Cuando estas dos unidades llegan a esa posición, empiezan a abrir fuego. Y cuando empiezan a hacer la base de fuego, ahí sí estas unidades repliegan. ¿Se entiende? Es muy difícil de lograr. Es muy difícil de lograr. Se necesita mucha coordinación. Pero bueno, es linda. La maniobra está linda. Si sale bien, sale bien y es hermosa. Es una línea de fuego total hacia el enemigo. Nos puede salvar. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Sí. Pasa lo mismo si es del otro lado. Si es del otro lado, el flanco de la cuña que no está siendo atacado es el que va a maniobrar para quedarse en línea de fuego hacia el enemigo. Borramos esto. La de la columna. La de la columna es imparecido a lo del por saltos. Lo único que cambia es que nos reciben fuego adelante. Por la columna, perdón. La base del fuego van a ser los primeros dos elementos. Ojo acá. El primer elemento se tiene que agachar automáticamente o tirar al suelo. Porque si no el que está atrás lo va a cocinar. Hacen la base de fuego. O se pueden mover un poquito. No es necesario que queden en línea. Se pueden mover un poquito si quieren. Hacia los costados. Abren fuego hacia el enemigo. Haciendo la base de fuego. Mientras que los otros elementos... Ojo, digo dos como pueden ser tres. Capaz son seis y quieren dejar tres y tres. No hay drama. Para que entiendan cómo es el movimiento. Los últimos elementos repliegan a una posición segura. Donde poder cubrir a los elementos que quedan adelante. Cuando llegan a posición... Abren fuego sobre el enemigo. Y estas personas repliegan. ¿Sí? ¿Me entiendes? Bien. Hacia dónde van a salir... Lo decide el líder. ¿Sí? Si quieres salir a la izquierda... A la derecha... Directamente hacia atrás... Lo decide el líder. Lo recomendable siempre... Saler de la línea de visión del enemigo. ¿Sí? Para que no nos pueda seguir tirando. Bien. Vamos con la americana. Está muy buena la americana. A mí me gusta mucho. Que es la que se da en el... En el DIR. Que seguramente Pablo se los habrá dado. Leo o Mark. Sí, sí. El enemigo abre fuego. ¿Sí? Bien. Nosotros seguimos en... En Cunha. En Cunha. Perdón. En... Volumna. ¿Sí? Nos abre un fuego. El número 1 o el número 2. Abre un fuego también. ¿Sí? Igual que antes. Se agacha. Ojo con eso. El número 1. Se agacha. Se tira del suelo. Abre un fuego. Cuando el líder lo indica. El repliega hacia tal lado. ¿Sí? Por lo hagamos ley que salen... Repliegan hacia la derecha. ¿Sí? Salen hacia la derecha. O sea, se van a poner como si fuese una... Volumna escalonada. ¿Sí? Hacia la derecha. Pero van a salir por la izquierda. Ojo con esto. ¿Sí? Entonces. Recapitulamos. Abren fuego los primeros dos. El primero está sentado... Agachado o acostado. Abre fuego. Dice. Ojo con esto. Dice. Último. ¿Sí? Ese último significa que él se va a mover. Que va a empezar el repliegue. Este repliegue es individual. Es de una persona. ¿Sí? Dice último y repliega. Por el lado contrario a donde se va a formar la columna escalonada. ¿Sí? Siempre el lado contrario. Ahora van a ver por qué. Repliega. Se coloca. Una vez que llegue a esta posición. El número dos. Repliega por el mismo lado que salió el de adelante. Dice último y repliega. Siempre poniéndose escalonadamente hacia la derecha. ¿Por qué no por la derecha? Porque se cruzan la línea del fuego del primero. ¿Sí? Por eso digo. Tengan mucho cuidado hacia donde salen. Estén atentos hacia donde están. Hacia donde. Ten atentos donde están sus elementos. Sus amigos. Sus compañeros. Recuerden lo último. ¿Es todos para el mismo lado o dependiendo del numeral de cada uno? ¿Qué salen de la columna o que se colocan? No, que salen de la columna salen para el mismo lado. Sí, siempre salen para el mismo lado. Porque si el número dos. Salen de la columna salen para el lado contrario. Claro. Porque si el número dos se cruza, sale invertido. Se va a cruzar en la línea del fuego. Entonces no, no queremos eso. Salemos siempre todos para el mismo lado. Y nos colocamos escalonadamente. Atrás y un poquito más a la derecha del otro. ¿Sí? Y así sucesivamente. Dicen último. Me coloco acá. Último. Me coloco acá. Y así sucesivamente hasta que termina de romper contacto. ¿Sí? Si hay que seguir replegando, lo mismo. Último. Pumba. Para acá. Último. Pumba. Para acá. Y así. ¿Sí? Siempre buscando cobertura, ¿no? O sea. En lo posible. Si pongan atrás del último. O sea. Si hay piedras más al fondo, se van hasta el fondo. Uh-huh. En lo posible. En lo posible, sí. Bien. Eh. Es sencillo. Así. El concepto es sencillo. La aplicación es difícil porque es mucha coordinación. Pero a grandes rasgos, es una base de fuego o un equipo de replega. Una base de fuego, un equipo de replega. Siempre así, sucesivamente, hasta que salimos de la visual del enemigo. ¿Se entiende? Está perfecto. Bien, muchachos. Vamos a practicarlo ahora. Ahora pueden salir de tuildas si quieren. Volvemos al arma. Bien. Vamos a primero, creo que lo practiquen por equipos. Eh. Oro. Dado que. Eh. Son un equipo. Somos un equipo con pocas personas. Eh. Van a ir con. Con rojo. Rojo tiene cuatro. Eh. Gonzalo tiene cinco. Van a ir con rojo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Perfecto. Buenísimo entonces. Se van a separar. Al sur van a ver como dos galerías de tiro. ¿Sí? Eh. A la izquierda voy a ir rojo y a la derecha vaya azul. Yo voy a gritarles a los líderes por la radio. ¿Qué repliegue van a hacer? Y. Eh. ¿De dónde viene el fuego? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. El repliegue siempre va a ser hacia atrás. Para no complicárselas, siempre va a ser hacia atrás. ¿Alguna duda? Bien. Van a ir patrullando. Yo les voy a decir en qué información van a ir patrullando. Cuando les diga contacto al frente, por ejemplo. O repliegue. Eh. Tal. Tal maniobra. ¿Sí? Vamos a empezar fácil. Si quieren disparar, pueden disparar. No te podrán. Hay unas dianas ahí al fondo. Por si quieren practicar. ¿Alguna duda? Negativo. Bien. Vayan a ubicarse. Check, check. Vamos a check. Bueno, muchachos, hagamos un check por azul y vamos a la derecha. Now white check. White check. Now white check. Leo. No saliste, Leo. No saliste, Leo. Correcto. No, se me cruzo con la sien. A ver, perdón. No, no saliste, pero está muteado. No le va. Ah, estaba muteado. Check. Ahí va. White, hicieron ustedes, no los escuché. A Memo y a White, no los escuché. No lo escuché. Listo. White check. Check completo. Vamos a empezar de una formación. De un. Recibido. Listo, vamos a ir en cuña. Abremos la cuña. Pares derecha, impares izquierda, eh. Crollo, vos sos dos, vas a la derecha. Tres izquierda, cuatro derecha. Cuatro derecha. Derecha. La otra derecha. La otra derecha. La otra derecha. Levantamos un segundo que levanta la mesa y... Esa música épica de fondo. Voy a decir, me voy a levantar la mesa y vuelve. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, movimiento! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos, vieja! Ok, guay Vemos Contacto al frente, retirada al norte por saltos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos para radio, vamos Vamos Bueno, bloque central, repliegue Tiro humo y repliegan Guay, donde se quedan? Salgan por el medio muchachos, replieamos Guay y Memo se quedan Se quedan Arroyo replieando Más agresivo, vamos, vamos Acá no más, acá no más, acá no más que tenemos que cubrir ahora a los demás Adelante muchachos, replieguen, replieguen Los demás hacemos fuego a cobertura Uno por la izquierda, el otro por la derecha Alto el fuego Alto el fuego Alto el fuego Copy Bueno, nos van a poner Nos van a poner obstáculos muchachos Así Así Nos tocamos un poquito mejor Bueno, bien, eh Bien, al principio nos costó un toque Ahí Pero bien Siempre vamos a tratar de que De que white Quede de un extremo Si? Y el otro extremo Puede variar Pero yo creo que La mayoría siempre somos los mismos Así que Realmente se quede Memo y Y white Si Cuando nosotros llegamos Replegamos Le aviso que llegamos Ustedes se levantan Uno sale por la izquierda El otro sale por la derecha Los que salimos primero No nos vamos muy lejos Así podemos Podemos cubrir a los otros que salen Azul, listo, Reza Si, levanta Vamos, pónganse en cuña muchachos ¿Me escuchamos? Si Pero si Nos movamos para volver por la derecha Si Para mover por la izquierda El que esta tirando Por ahí no nos ve Y nos corta un tiro No habría que volver De la misma forma Que estamos corriendo Bueno, en esta En la que hicimos recién Nos fuimos atrás de ustedes Nos fuimos atrás de ustedes Quedamos Osea Hacia el centro Estábamos en la misma Posición Entonces La idea era que ustedes salieran Uno por la izquierda Otro por la derecha Para no quedar en el fuego Si por esas casualidades Nosotros Tenemos en el terreno Ya te digo En una operación Ostra Si quedamos a la derecha Ustedes Yo les voy a decir Para donde tienen que salir No se preocupen Azul recibido Azul recibido Bueno Vamos a hacer por saltos Si? Vamos a hacer tres Cuantos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Van a ir Tres del lado derecho Y dos del lado izquierdo Los primeros tres Lado derecho Otros dos Lado izquierdo Osea Memo y yo lado izquierdo Y los demás Lado derecho Adelante Adelante Ahí va Ahí va Que onda Gonza Es eh No empezamos Como una Formación No te va a escuchar de acá Digamos Ya estamos separados En derecha Si, en gritar si Somos dominome Copy Vamos muchachos Ya empezamos Vamos patrullando Hacia adelante Acá lo que vamos a hacer es Nadie tiene que salir De ningún lado Se queda El equipo que repliega Osea El binomio o trinomio que repliega Y el otro se queda Recarga táctica Rápido, rápido Recarga táctica Rápido, rápido Contactos Eh Zureko Usted Le enteran Trinomio a la derecha Cubra Vení, vení, vení Ya tengo un arma atascada Ya estamos en posición Los cubrimos Tiro humo y repleto Vamos Vamos, humo, humo Y repleto Ah, es un tanto bueno Vamos, vamos, equipo Vamos, repleto Rápido, repleto Vamos Rápido Avisenme cuando estén en posición Y cubriéndonos Posición Cubriendo Copio, replegamos Así, así, bien agresivo Tengo un arma atascada La estoy desatascando En posición Ahí está Cubriendo Vamos, para atrás Vamos, vamos Replegamos Dígame cuando lleguen a la posición, muchachos A la posición, cubrí Copio y replegamos Recargo Prima munición No van hacia atrás de la casa, vamos, vamos que los cubrimos Prima munición No, para adelante de nuestro juego no, muchachos Bien, 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 ahí en lo último salimos, no sé quién salió para la izquierda Casi lo bajo un tiro Creo que era reequiparme Yo voy a hacer lo mismo Cuando estén listos, muchachos, vuelvan a la galería de tiro Quedé yo, se me atascó el arma, no sabía si me podía atascar tan fácil No importa, no importa, eso está bueno Cuando estamos suprimiendo Cuando estamos todos a suprimir al mismo tiempo Nos quedamos todos sin munición al mismo tiempo Entonces esto va a servir Vos te quedaste sin disparar Y otro tenía que estar disparando Que bien, bien Hay que aprovecharlo Como dos equipos separados Formación Digamos, se convirtió en un gusano Copy 8 Vamos a ponernos en columna Leo Leo, Leo, Leo Cuando repliegues Seguramente vos vas a ser el líder del binomio que esté replegando Necesito que me digas cuando lleguen Cuando estén corriendo, así lo asomo dinámico Porque si no, nos quedamos ahí atascados La onda está ahí en la comunión Azul listo Acá seguramente vamos a salir Vamos a hacer la que es en columna La americana Vamos a practicar la primera Los dos de adelante Leo se va a tirar al piso Arroyo Vos con tu potencia de fuego del GL Criate unos GLs Después dispara normal De atrás nos vamos, los cubrimos Y así se mueven Perfecto Vamos Párense un poquito muchachos Recuerden decir el último, sí Último y salen Perdón, cuando recibimos fuego Cuando recibimos fuego Hacemos en columna Los dos primeros son los que se quedan haciendo cobertura Los de atrás nos vamos para atrás Y cuando lleguemos a la cobertura Avisamos al de adelante para que salgan ¿Qué? Seguramente con estos obstáculos que tenemos adelante Vamos a salir Para la izquierda ¿Sí? Según donde tengamos los obstáculos más cerca Es para el lado donde Va a salir ¿Sí? Y contrario hacia donde estemos disparando Recuerden los que van saliendo Se escalonan atrás ¿Sí? Se van a cobertura Opa Contacto, contacto adelante Les tiro humo Salimos Vamos 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 En posicion Y cubriendo ¿Ya está en posicion? Afirma Posicion y cubriendo Vamos 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 para atrás Vamos Vamos Más rápido Más rápido ¿Qué vas? ¿Hasta dónde vamos? Eh Un poquito más lejos Tampoco tanto Eh Hasta ahí Copy Nos movemos Vamos Cubran Cubran Agresividad Muchachos Tiren Tiren No Salgan Por La Derecha De Tiren Cautperform Leo, vos no tires, te estamos cubriendo Arroja en posición Bueno, cuando estén cubriendo, todos avisen y salimos Cubriendo Copy Vamos resto, vamos Alto el fuego Tío, salió medio rara esta No, no, yo no lo entendí muy bien Ahí Si, si Hola, me parece la flashepa que les dije, salí para atrás, se me mezclo con la americana Pero nada, atrás No era americana esta No, no, esta era en columna No, primero era la que no es americana Claro, columna Ehhh, Gonza ¿Qué? ¿Cuál era lo que hicimos recién? Hicimos en columna Pero los que salieron de atrás Pero se pusieron en línea de tiro a nuestra izquierda ¿Qué? Se pusieron en línea a nuestra izquierda Si, porque no teníamos No teníamos para detrás obstáculos Quise quedar en obstáculo y que después ustedes salieran Porque eso es válido también Si Y los La esterá que está hablando Reza Creo que tenemos mal porque es obstáculo Bueno, está hablando de rojo, venga, venga Venga, venga Venga, acá Bueno Ahí lo que hicimos fue Uno se quedó al lado derecho Donde no había obstáculos ¿Ve? Entonces Los de atrás de la columna Nos fuimos al obstáculo Si quedamos en línea Quedamos en línea Pero por lo menos no tenemos cobertura Ahí empezamos a tirar nosotros Y se van ustedes Es buena Me iba más atrás no teníamos cobertura Porque bueno, esto está hecho así nomás Pero No quedó mal O sea, mientras nosotros estemos en cobertura Y haciéndole su presión Para que los que primero se quedaron Y están en pelotas puedan arrancar Es bueno también Una misión no va a pasar así Porque Vamos a tener cobertura atrás supongo User in your channel timed out User entered your channel User entered your channel ¿Cómo es para ver la munición? ¿La tienen encarada? Shift, eh, Control R Ah, eso no la sabía, gracias Control R, ves la munición Shift R, desencajillas el arma Ah, usé el menu Para desencajillar la otra vez recién La tuvo que usar el menu del Ace, todo Bueno, muchachos ¿Saben cómo es? en la americana, ¿se acuerdan? Si decís replie americana derecha, el primero tiene que salir por la izquierda y colocarse a la derecha del último de la columna. Y así sucesivamente hasta que se repita o se termine ahí. Sí, y recuerden el último, sí, avisar. Muchachos, contacto Sur Whisky, retirada de América Latina, vamos, todo el piso. Vamos primero, arranque, apenas nos tiramos al piso, el primero tiene que arrancar y el segundo empieza a disparar. Arranque para la izquierda. Alto el fuego, alto el fuego. No, no, no nos dispararon, así que sigamos, vamos, volvemos a la columna. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Leo? Un problema. ¿Leo? ¿Qué es la perna, güey? ¿Leo, Leo? ¡Por Dios! Estoy acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba todo roto. ¿Por qué? ¿La granada? ¿Quién tiró una granada? Miren, Leo, como que hacen acá. Bueno, vamos sin Leo. ¿Está acá, Leo? ¿Eh? Vamos sin Leo, vamos sin Leo, dale. Volvamos a la columna. ¿Está acá, Leo, bro? Vamos, vamos, ponga. ¡Acá está, Leo! Pero, eh, eh. No, no lo digo, Leo. ¿Por qué? ¡Es Jesús! Vamos, vamos, guay. Dale, dale, sí, dale. ¿Está acá, ¿está? No, está, está, está. Estamos adelante, adelante, guay. Vamos, adelante, guay. Vale, vale, vale. Si, pero cayó una granada, ahora si. Fui yo, fui yo, fui yo. Acordate Leo que apenas se ordena el repliegue salís vos primero y el de atrás empieza a disparar Vamos fuego ¿Dónde viene el fuego? Surwisky Empiezan a replegar vamos Seguimos Segundo adelante vamos Sale por la izquierda eh WTF Listo Listo Salve Salve Último De nuevo, de nuevo, de nuevo Último Vamos, vamos Agumo Agumo No arranquen antes de que hagan la confirmación eh Vamos, vamos, vamos Perdón, perdón Último Vamos 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 Adelante Vamos 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 a escalonarnos bien, bien alejados y escalonados Posición Último Eso fue granada En posición Recargo Vamos, tiren, tiren, los de atrás también En posición Paso Recargo Vamos, vamos, potencia de fuego, disparo en todo En posición Me muevo Sí, munición Memo, no te pongas atrás de islas, andate más escalonado a la derecha y más lejos No sé a quién lo puse ahí, perdón Alto, 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 alto el fuego Vamos a rearmarnos y salimos de nuevo No sé cómo te pegué, porque te estaba apuntando sin mira y se me dejó el dedo Yo voy al arsenal Yo voy al arsenal No sé No sé No sé No sé No sé No sé No se escucho, cambio. No, no, era para el médico. Respawní a White. Yo tengo que tener cuidado, me estoy dando cuenta que las Dual Purpose tienen mucho más radio de fragmentación. Me informo también que no hay nada que nos cubra. El fragmento nos queda para atrás. Claro, es complicado ese tema de no tener nada, entonces lo hacemos para practicar el movimiento. Cuando tengamos cosas, vayan a la cobertura. Al principio si podemos quedar expuestos, cuando empiece el tiroteo por ahí no tenemos una cobertura cerca, nos tiramos al piso y empezamos a tirar y a movernos, pero el que se mueve y ya está yendo para atrás sí tiene que buscar una cobertura, alejarse un poco del equipo y en este caso en la americana ir bien hacia el tranco que se pide, derecha o izquierda, y nos escalonamos bien separados. Cuando estén todos nos reunimos acá con Leo. . . . . . Así que la danza que nos ponga una chiquita de... No, y que tal vez después lo ponga. Primero lo tenemos que dominar, antes de que aparezca gente ahí y nos tire y nos mate, lo tenemos que dominar. White, no tenés mochila ni siquiera. Si, 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 yo te veo White. Yo se la veo en la mochila. Bueno, acá aprovechemos y alejémonos un poquito, no estemos juntos, nunca estemos juntos. ¿Pero vamos a acá más o más? Seguramente, si. Vamos para atrás, suponémonos, dale, dale. Sí, viene a tomar. Y me contrapone. Eh, creo que hasta el primero de noviembre o algo así está. ¿Vos ahí me escuchás, Leo? Sí. ¿Fuerte y claro o más o menos? Muy bajo. Ok, ok. Azul es en posición. Ah, la leche, como le pegué a White. Sí, güey. Apuntándole tardaba más en pegarle. Movimiento. Movimiento. ... ... ... Igual, muchachos, tratemos de no disparar todos hasta que estemos escalonados. hasta que repleguemos y estemos escalonados tira primero el 1 y el 2 repliega el 1 cuando el 1 llega el 2 dice listo sale, el 3 tira 3 dice listo, sale 4 tira y así y todos juntos vamos a tirar cuando estemos escalonados ya replegados y el 2 no se tire al piso todos nos tiramos cuerpo a tierra pero el 2 arrodillese y tire por arriba del 1 cuando el 1 se vaya, ahí se tira al piso copio nos vamos parando uno tras el otro cuando se va moviendo vamos a salir un y otro no, el 1 sale el 2 queda disparando el 2 sale, el 3 queda disparando y así los demás todos atrás los demás todos atrás cuerpo a tierra tengo contacto hacia arriba del altar contactos en la torre contactos en la torre copy tienen humo tienen humo como afuera bien, empecemos empecemos el repliegue si, voy a contacto en la torre dirección apatío derecha, derecha copio último eso, izquierda después lo vemos ah, está bien está bien sí, sí entendí bueno, salen para la izquierda replieguemos y hacemos la escalonada para la derecha vamos, vamos, vamos estás en posición estás en posición afirma, estoy en posición afirma, estoy en posición afirma, estoy en posición empiezo a bailar ahí adelante, 2, sigue habiendo la posición 2 en posición adelante, voy adelante, voy en posición en posición ahí está me encantó ese escalón papá posición recargo posición alto el fuego alto el fuego volvamos volvamos chéy, vos sos puede ser que hayamos atacado la torre de rojo negativo negativo volvamos chéy, vos sos chéy, vos sos chéy, vos sos entendí, azul no, pendí, azul me bijan go por me. no, извé Vamos a ir en Cuña, ¿sí? Estamos todos acá, ¿no? ¿Alguien se fue? No me falta acá Bueno, vamos a posicionarnos en la Cuña Arroyo derecha A la izquierda Recuerden que está en Cuña Veo que hay una Hay una torre ahí, a la derecha Probable que nos ataquen de un flanco Así que recuerden que la línea que quedan Los tres que quedan en el flanco Son los que se van a quedar haciendo base Y los otros Estamos atrás Al lado izquierdo de la cuña Para arrancar Cuando nosotros le digamos Ustedes salen y así En el caso de este tipo de repliegue Nosotros vamos a pasar por delante de la línea de fuego de ustedes Los tenemos que flanquear por atrás Negativo, negativo No, no, negativo En este caso, si viene de la derecha Y vos estás en la derecha O sea, tu flanco es el que se queda a hacer base Que está de frente al enemigo Pero que está de costado Si, pero si tenemos que Mirá la cuña Así como estamos Si nos atacan del lado derecho Leo, vos y Memo Son los que se quedan haciendo base de fuego Hacia el enemigo Los que estamos atrás Del lado izquierdo Son los que salen para atrás ¿Sí? En ningún momento nos cruzamos con ustedes No, por eso Nosotros no vamos a cruzar con ustedes Si retrocedemos directamente hacia el norte Nos vamos a cruzar su línea de fuego Tenemos que ir un toque al este Y después ir al norte No, no, pero ustedes Ustedes son los que hacen base de fuego Al principio Cuando ellos nos cubren Cuando nosotros los piquemos Y los tengamos en visual Nosotros desde atrás Yo les voy a decir Para que lado salga O sea, para que lado salga Eso, por eso te digo Así no se cruzan en nuestra línea Eso te decía Vamos, muchachos Arranquemos el avance Vamos Vamos, muchachos Vamos, muchachos Quay, acordate vos Que si vienen de frente Te quiero de base a vos Vos y Mema Ok, muchachos Me voy a ir para atrás Y los del medio Van para atrás No tiran, no tiran Arriba la zorra, arriba la zorra No va tío Rayó González A la isla Replegamos muchachos Me queda Spider y Memo haciendo base de juego Vamos, vamos, vamos Vamos, Spider Eh... Eh... Guay, mira en la torre Memo, respiando derecho Suprima en la torre, suprima en la torre A ver si... A ver si... A ver si... A ver si... A ver si ha caído Toma... Toma el mando de la torre Recargo Vamos, repetimos muchachos Spy... Eh... Guay... Y... Memo, juego de cobertura... Juego de suspensión Arroyo, vamos, saciamos De la cámara Vamos, vamos, vamos a pucinar adentro Recibido Zona segura muchachos, hay que evacuar al derido Le trae a goma ahí Gracias a sacar la barita Pará, pará, pará Está bajando Bien, la zona está aparentemente asegurada Hay que estén atentos igual Hacemos lo siguiente Memo, escanea la torre No... No... Que no... No quiero que aparezca ninguno ahí Spider... Eh... Spider La tengo con Spider White Knight Eh... Colocate con Memo Hagan... Hagan binomio Arroyo, conmigo, vamos Tomen la posición que más les convenga, chicos Arroyo, dónde estás? No, entre acá, está el dragón Dale No, pero ojo Acá estoy Que White se queda afuera White se queda afuera Porque tiene la... La MG Conmigo vamos A buscar al dragón Lo cargas vos o lo cargo yo? Agarralo, agarralo Yo te cubro Chicos Quietos y cubriendo, por favor Veo mucho movimiento ahí atrás Que paso? No estamos apasionando la junta, David No estamos apasionando la junta, David copia uno la torre del Sur Whisky y otro la del Sur Echo vamos estamos volviendo con Gonzo a la casa Arroyo, a la casa a la casa no a la casa aquí Líder de Sur para Líder de Escuadra tenemos al herido, lo estamos tratando dentro de una casa cubrí Arroyo, lo voy a estalizar Líder de Azul está estabilizado ordenes? responde a Gonzo ya estoy terminamos? terminamos? aparentemente bueno bien Leo, bien tenemos que elaborar el tema de el pasar de radio que hay un caído y apenas sepas que yo estoy caído te pones en 100 porque Razer preguntó por Líder de de Azul bueno fusil al hombro bueno ahora seguimos no hay nada de humo por la duda bueno muchachos salió bien eh pensé que iba a haber más descoordinación la verdad salió bien obviamente fue un terreno no hubo muchas complicaciones digamos un par de higas un par de higas ustedes vieron a la higas sabían donde le disparaban el terreno era llano podían maniobrar tranquilos pero bueno lo que me interesaba hoy era que aprendieran el movimiento más que nada lo básico una base de fuego que lo hicieron muy bien white muy bien con la MG eh excelente white con la MG eh una base de fuego un equipo de réplica una base de fuego un equipo de réplica esa base la tuvieron bien la la supieron la supieron entender muy bien con los geles con el humo fue la media justa los felicito eh la semana que viene vamos a volver a verlo aunque no les guste lo lamento eh pero ya vamos a hacerlo en terreno vamos a a incorporar a los equipos vamos a hacerlo en escuadra etcétera 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 ¿se entiende? firma si positivo quejas yo que tenga para decirles críticas que tenga para decirles la verdad no muchas eh comuniquense un poquito más capaz nada de otro mundo se lo digo siempre y ojo ojo con cuando hacen la americana de no quedar atrás de uno de sus compañeros si siempre cuando hagan la retirada siempre la línea de visión de ustedes hacia donde ustedes tienen que llegar tiene que estar libre no tiene que haber nadie de su equipo adelante de ustedes nada más fueron los únicos horrores que más marqué eh les pone nada más alguien quiere acotar algo ahí es como ¿quieren acotar o acotar? yo quería decir una cosa digo viene ahí rojo y oro gracias oro un honor como siempre trabajar con ustedes de nada muy bonito jajaja no pero estuvo bien eh gracias a la respuesta en general que tuvieron en el primero que lo entendieron rápido y lo pudieron hacer me lo saqué de la manga pero salió ahí algo raro pero salió y yo creo que si hubiera sido en en terreno y con enemigos hubiéramos llegado bien a salvo al fin eh y está estuvo bueno el entrenamiento muchas gracias Razer y una lástima no poder hacerlo con azul pero bueno ya vamos a tener la oportunidad no tendrán si si no eh vale más que quieras decir algo chicos bueno eh yo no capaz decirles a los muchachos que bien los vi bien por ahí faltó un poquito al principio no? pero es normal o sea que nos acomodamos eh después bueno cuando caí yo recién le decía a Leo el tema de de que se den cuenta un toque más rápido así Leo puede cambiar a la 100 eso eso me bien vos estuviste llamando un par de veces por azul y hasta que la agarro Leo pasó un tiempito ahí estábamos todos uno al lado del otro en un que nos veíamos todos no teníamos árboles no teníamos nada y aún así tardamos un poco en darnos cuenta que había un caído perdón miren siempre a la gente que tienen al lado al costado atrás donde sea cuando puedan eh o hablen o pidan una respuesta si? ven que yo no hablo o sea es raro que no no hable por por segundos que si ven que yo no hablo y no no pasa nada pregúntenme y si no respondo ya está leo la 100 y siguen siguen con el movimiento lo que vi lo que vi cuando cuando quedé ahí tirado es que no se terminó bien faltó como que tardamos en empezar en el movimiento fuerte y ahí colgamos un poquito después bien se movieron bien para atrás y todo pero hubo poca supresión después en las demás bien la verdad que salió salió bastante bien nada más buen comentario el tuyo me había olvidado eh la última pasada que hicieron era para ver que pasaba con heridos fue a propósito yo lo bajé a gonz a propósito y lo bajé creo que a spire también a propósito y a mi me bajaste y me levanté ah bueno me bajaste y quedé un coche ahí tirado alguna bala alguna bala ha rebotado ahí qué sé yo eh cuestión es verdad leo te lo vengo diciendo siempre tenés a mano la 100 puestas ya apenas lo ves a don se ha caído pum va no tiene que tardar mucho la transición de mando digamos lo mismo para el segundo rojo si cae Lucas ahí tac rápido apretan el canal 2 ya tiene que tener predefinida la 100 predefinida para hacer más rápido la transición o tener que estar abriendo la cosa no significa que la tenga que escuchar mientras esta Gonza o esta Lucas si simplemente para que si cae Lucas o Gonza pum Pam canal 2 ya está 2 segundos eh si lo de la falta de supresión creo que fue más que nada porque te caíste vos y estaban como uy se cayó Gonza uy pero bueno nada bien lo supieron no lo supieron si no lo supieron no lo supieron así que ven ahí eh si llevaron bien los seguidos no lo supieron no lo supieron nada que indicar por ese lado alguien más si se salió bien eh yo no sé si se me escucha todavía ¿eh? afirmativo el tema el tema acordarnos un poco lo que lo practicamos y lo que era bueno estar al tanto del tema del battle buddies eh si hay uno caído automáticamente el binomio tiene que darse cuenta enseguida de esta caída porque si son varias veces que va pasando esto y es algo que se resuelve entre comillas sencillo entonces eso estar al tanto de tu binomio todo el tiempo si bien es una cosa más que tenés que hacer en el campo es algo que no podés dejar igual me parece que en el caso de la cuña eh por ahí es complicado porque yo o sea es pares derecha y pares izquierda y yo que estoy al final a memo lo tengo medio lejos igual o sea escuchan que no les estoy diciendo nada pregunten aunque esté les digo si estoy lo mismo para Lucas o sea si no lo escuchan a Lucas que no está hablando capaz está concentrado pensando en otra cosa o ver qué es lo que se puede hacer próximo o hablando con Razer pero no pierden nada decir che estás si listo y seguimos porque si como le digo siempre bueno capaz que el chabón está callado y se quedó callado durante un minuto pero y está bien que se quede callado no no es así si está callado durante un minuto aunque sea a los 30 segundos pregúntenle viste si está o no es más que nada cuando hay tiros por medio no una preguntita simple bonza estás pumba si yo no tengo problema en contestar no lo voy a dejar colgado ni nada porque es algo que se debe responder para el momento es que cerrar esto porque es mucha discusión jajaja no tan relevante para relevante para el Twitch igual lo que pasó recién fue que Ledito estaba primera y no podía ver para atrás porque como dice Iván ya estaba muy de atrás yo lo vi pero Leo no se tiene que dar cuenta ustedes se tienen que dar cuenta y decírselo a Leo de último alguien se tiene que dar cuenta y gritarlo o gritarlo por radio igual falta de costumbre mía de no tener configurada la 100 y y